¡Ay caballero, tengo su chismesillo! ¡Tengo chismesillo, chismesillo, chismesillo! ¡Ay Dios mío! Es que todo, es que todo, hay que estar aquí nada más y verlos caer, verlos gotear. De uno en fondo, de uno en fondo. ¡Dime qué es lo que tú quieres! ¡Quírate! ¡Chismes, chismes, chismes, que la gente quiere chismes! ¡Yo quiero ver un colector! Hoy Manuel Milanés hizo una amplia directa en la que él trata de justificar su apoyo al evento en los Marlins. Un Manuel Milanés que, cada vez que orina, va cambiando el discurso. Si usted puede repasar todo, 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 las metamorfosis kafkianas de este señor, usted, vaya, prácticamente no lo reconocería. Porque un día es una cosa con una fuerza y una vehemencia, y al otro día es todo lo contrario, con la misma fuerza y la misma vehemencia. Siempre te he dicho aquí que lo mejor, siempre te lo he repetido, lo mejor de todo esto es esperar a ver cómo se comportan. Porque hablar es fácil, mantenerse coherente, consecuente con eso que hablas y renunciar a otras cosas que no tienen que ver con la manera en la que tú te estás proyectando es lo difícil de mantener. Hay quien lo puede hacer un mes, dos meses, pero hay quien no puede más. Y es a mi modo de ver lo que está ocurriendo con Manuel Milanés. ¿Sabía usted que el Estadio Los Marlins tiene un nuevo invitado a participar como figura relevante de la comunidad? ¿Sabía usted que el nuevo invitado a este magno evento es nada más y nada menos que el abogado de Hugo Cancio? ¿Sí? El abogado de compañías como Aereo Cuba, compañías que tienen relaciones directas con la dictadura cubana. Bueno, pues este abogado, Karel Suárez, es la gran nueva adquisición de Robin Carrillo. Y allí yo esperé ver hoy a un Manuel Milanés completamente en desacuerdo de compartir un evento con alguien que le ha hecho bajarse la ropa interior frente a Hugo Cancio. Alguien que lo humilló. Alguien que lo obligó a bajar el cocote. Él que era un gallo que picaba, se convirtió en un pollito tití, comiendo en la mano de Hugo Cancio. Bueno, pues ahora Manuel Milanés está completamente feliz de compartir espacio y orgullo cubano de la herencia cubana con este abogado que lo amenazó, que le puso una carta de cambio de opinión o será demandado. Otra prueba más de que este hombre cambia de opiniones cada tres minutos. Porque una cosa es que usted no le importa y valore el trabajo de un abogado que ha sido contratado a que usted acepte compartir un espacio patriótico, dicen ellos, con personas que impulsan las relaciones con la dictadura. ¿Verdad? Porque aquí lo que hace Aero Cuba lleva para Cuba carga donde la deposita en los almacenes de la dictadura. ¿Docom qué tiene que hacer la gente para obtener eso? Pagar unos precios que están inflados y que no corresponden a su salario y demás, y demás, y demás, y demás. Cosas que ya conocemos. Aquí está él congratulando a Aero Cuba por los nuevos negocios con la dictadura cubana.